Gigante, la confianza se rompió, ya no confío en nadie No me detengo, modo cabra, voy a seguir pa'lante Ando sin la intermitente, le guarda de frente Ellos saben que al final yo soy una bestia Con los panas puros, como Anuela te la muere ¿Qué es lo que es mi gente? Usted sabe que la bendición es de Dios Hoy nos encontramos con uno de los más duros de los alcaresos mi gente El traga, barra, cifra, y ustedes saben que es lo que es ¿Estamos activos? ¿Qué es lo que es mané? Vamos con el bloque, vamos con el bloque, la droga de los barrios, tú sabes Estamos ready en vivo, no bulto, ¿qué es lo que? Cualquier pregunta a lo que tú quieras la contestamos, estamos ready Tiene más armamento y de todo No, estamos activos, estamos activos manito Y te agarré aquí en el video de Barro, este video de Barro, ¿cuál haces? Sí, estamos apoyando al maestro, el maestro fue lo primero que inició la vuelta Y no queremos que el barrio se caiga, tú sabes que uno viene de aquí, de todo No, claro, de hecho la vuelta Yo quiero saber, yo creo que tú le digas al público ¿Cómo tú comenzaste desde el principio hasta el final, manito, a nivel de música? Mi inicio de la música viene de hace par de años bacano Pero gracias a Dios yo pude trabajar profesionalmente Cuando la compañía me firmó, que fue el sello Millonary Record, no bulto Muy duro, muy duro Desde que el sello me empaquetó Yo siempre residía de aquí Porque me acuerdo que aquí yo trabajaba como juzguero Y esto fue un proceso bacano Pero tiré mi primer disco con Geoffrey, con Evera Vacía Y se me prendió en el barrio Ese fue el primer disco que tú tiraste con ese tema Claro, claro, ese disco primero se pegó en Herrera Y de verdad yo vine para el Carrizo a matar, tú sabes, prendío ¿Cómo te sentiste, manito, cuando se pegó ese disco a ti? Que tú dices, mierda, ese fue el boom, que la gente te la dieron ¿Cómo te sentiste, sabes? No, manito, fue a base de pila de oración, pila de sacrificio Orándole pila a Dios, tú sabes Andaba con el loco mío para todos lados, prendío Tú sabes, no queríamos hacer vaina mala ni nada La vaina fue que Dios fluyó, ¿no es verdad? Y la prendimos, gracias, papá, Dios Y en esos momentos, tú sabes Fue un momento medio difícil De par de baja y par de vaina Pero papá Dios dio la luz para que las vainas prendan Fue un solo digo Yo tiré Nevera Vacía con Geoffrey Y me pegué de una vez, prendío intactamente Manito, cuando tú no estabas en la música Que estabas iniciando a nivel de música ¿Tú crees que la gente confiaba en ti a nivel de música Cuando tú estabas comenzando? La gente Tú sabes que cuando tú no tienes dinero Y tú no tienes un proyecto bueno Sí Pila de gente duda y no ve la visión Y la gente duda Y se dice que no Él da todo, pero tú sabes Pero desde que la gente vio la verdad Que vio el tema prendío Ahí ellos apoyan de corazón, de verdad Porque ven que tú quieres lograrlo de verdad Nadie cree que tú estás comenzando, manito No, nadie, nadie Ven calando y van creyendo Y van creyendo, ¿entiendes? Porque los tigres Tú no le puedes hablar de la boca Tienes que hablarle con resultados Eso sí, verdad El segundo tema ya que tú hiciste Tú sabes que fue el primero con Yeko Freco, ¿verdad? El segundo tema ¿Tú crees que se te iba a ir viral también? Juan, tú confías en ti Cuando digo, bueno, voy a grabar este disco Vamos a ver si Dios, papá Dios Ya me da esta vuelta ahora Yo, ¿qué te digo? Al yo conectar tan rápido Yo creía que Ni iba a ser la misma expansión Con el otro disco Pero gracias a papá Dios Yo tiré Quieren quitarme, me acuerdo Se me viralizó un video Que salió hasta en Telemundo Viral Feo Una vaina que ya tú sabes Lo escuchando Todas las pantallas de Nueva York Me escucharon Y eso me ayudó también Que el digo, se pega Yo lo tiré Y no le metí ni promoción Y gracias a Dios tiene Dos millones punto ocho Cada nobulto Prendió Feo Bendiciones, manito Bendiciones Para arriba que tú vas Ahí fue entonces Que te tiraron Un par de altitas Famosos que estaban pegados Te tiraron para hacer ritmo Contigo Espérate Ya sabes, tú en vivo Mi gente, estamos a ti Repíteme la pregunta Cuando tú te pegaste feo Que todavía te has pegado feo En las redes sociales Cuando tú estabas comenzando Te tiraron altita Para hacer featuring contigo Claro, Gordi Hoy fue uno de los primeros Que apoyó el proyecto Gordi Me envió videos Me dio aliento Me dijo, manito No le bajes Que tú estás duro No le bajes a la proyección No le bajes a los discos Me tiraron pilas de altitas Me tiró fecho Me tiraron un par de altitas bacanas No, en verdad Pero yo tenía mi norte claro Yo lo que quería Era seguir conectando Entiendes Entonces, featuring Yo lo hice después Que fue con Fotel Mi primer featuring Que se llama Sí, sí Yo lo escuchaste Claro Ese fue mi primer featuring Pero yo me especifique De yo primero Pegarme yo Tú sabes Porque cuando tú te pegas Recotando Lo mismo que tú pegaste solo Tú no ves que cifra Siempre se mantiene Tocando party Y haciendo cosas grandes Porque yo me pegué a valor Fue, tú sabes Fue en cuatro temas Metido Un millón y pico Prendido Y ahora en el barrio ¿Cómo te trata la gente? Ya que tú te has pegado Me llaman Él me dice Midas Midas El rey Midas Es la verdad Es la mamá chula 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 Me han tirado como cinco de televisión No puedo decir nombre Ey Pero Tranquila Que si ustedes tienen la jipeta Y los dos pesos Le hacemos su coro media hora Para que estén clara Ya tú sabes Y para la influencia Yo lo tengo el loco mío Para la influencia Dígale a No, por el loco está feo Prendido un huevo Para la influencia Ustedes saben Eso es de ustedes Ustedes son que saben Nada más tiren y ya Ya tú sabes Ah, ese es la doblevo tuya No, no, no Es el mío Es de cero Es tu mano derecha Es que anda conmigo Para todos los lados Prendido El de la transa Es el menor Tú no le ves el cuello Ni cuánto hielo No, eso te miran Eso es hielo Eso es hielo No de boca Ey, mi gente Es muy duro el chamaquito Mi gente El que no escucha música de él Es porque no sabe de música real Te lo digo yo De Barrio TV Música La música que él tira es real La música que él tira Es con letra, hermanito Porque ahora mismo Están tirando uno de en bó No es por decir nada Porque eso es malo Tú me entiendes Pero están tirando uno de en bó Que no tiene letra Y tú estás claro, hermanito No, real Tú sabes La vaina fue de mucho sacrificio A los nuevos talentos No se quiten Confíen en Dios Pongan todo con Dios Y Dios les va a ayudar Para que ustedes logren Todo lo que ustedes se propongan El que no logra nada Es porque no lucha por eso ¿Entiendes? Eso es verdad Yo sigo humilde Lo que me ha ayudado A llegar lejos es la humildad Así que ustedes Que se mantengan humildes Órale a Dios Y rapen duro Porque está difícil la vuelta Es Pegacia Valor Es Traga Barra Tira tu barra Tira tu barra Tu barra tuya ahí El tema es que te pego Tira tu barra Me quieren dar valen No tumban este gigante La confianza se rompió Yo no confío en nadie No me detengo Como dos cabras Voy a seguir pa'lante Ando si la intermitente Le cuadra de frente Ellos saben que al final Yo soy una bestia Con los panas puros Como Anuel hasta la muerte Si el león te cingó A tu mujer Le que tiene hambre No soy pa' Pero así me faltan Van a ver la muerte Y abluyo Demasiado duro Demasiado duro Te la voy a dar el TV Valeu Te la bendición Para ti